En la Navidad En la Navidad Yo no quiero fiesta, solo déjenme llorar Ay compa Ramón, Doña Soledad Una noche buena se fue mi felicidad Yo no quiero fiesta, solo recordar Que en la noche buena conmigo ella no estará En la Navidad En la Navidad Yo no quiero fiesta, solo déjenme llorar En la Navidad En la Navidad Yo no quiero fiesta, solo déjenme llorar Tanto la quería y ella se me fue La madre de mi alma que yo nunca olvidaré Replica en campanas de la catedral Y ella desde el cielo me bendecirá En la Navidad En la Navidad Yo no quiero fiesta, solo déjenme llorar En la Navidad En la Navidad Yo no quiero fiesta, solo déjenme llorar En la Navidad En la Navidad En la Navidad Yo no quiero fiesta, solo déjenme llorar En la Navidad Yo no quiero fiesta, solo déjenme llorar Yo no quiero fiesta, solo déjenme llorar Yo no quiero fiesta, solo déjenme llorar Y ella cuz no quiero fiesta, solo déjenme llorar ¡Ch係án llorarSállateку! Tú eres fiesta yirim Y ella debe llorar Yo no quiero fiesta, solo déjenme llorar